El Petit Palace Art Gallery es un establecimiento elegante situado en Madrid, a 250 metros del Parque del Retiro. La Biblioteca Nacional y el Museo de Arqueología ofrece habitaciones modernas con conexión wifi gratuita y uso gratuito de un iPad, bajo petición. Las habitaciones de este hotel boutique son modernas y amplias. Todas disponen de baño privado con ducha de hidromasaje. El Hotel Art Gallery está en el centro de la lujosa zona de tiendas de Jorge Juan. El exclusivo barrio de Salamanca Serrano también alberga un gran número de galerías de arte, tiendas de antigüedades, bares y restaurantes. Este hotel se encuentra a cinco minutos a pie de tres líneas de metro distintas. Además, se halla a solo una parada en Metro Beatocha, la estación de tren principal de Madrid. Los huéspedes reciben descuentos en el aparcamiento público ubicado frente al hotel. La Puerta de Alcalá está a 500 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.